La ampliación de la avenida Mare Nostrum junto con la renovación de la rotonda era un reclamo que hasta ahora no se ha podido llevar a cabo debido al que el Ministerio de Fomento, titular de la autovía A7, no daba el visto bueno. Se trata de 100 metros que contendrá 6 carriles en total, 3 por cada sentido de circulación. La rotonda hacia lo que viene a ser el lado de la cala se mantiene tal y como está, con una pequeña variación a la hora de la entrada que permitirá hacer un giro y volver a la cala por la zona que nos lleva hacia el limonar. El lado opuesto de esta rotonda existente será la que sufrirá mayor modificación. En el lado, digamos, de la avenida Mare Nostrum, la rotonda se amplía de forma considerable, casi casi al doble de lo que existe, de esta manera recoge todas las entradas y salidas que tiene la avenida Mare Nostrum. Navarro añade que el plazo de ejecución para esta obra será estimada en 120 días, unos cuatro meses, aunque esperan que la empresa adjudicada rebaje el número de días en lo posible. Que esta obra, el presupuesto total es de 770.000 euros IVA incluido, ese es el presupuesto de licitación, esperemos que las empresas a la hora de ejecutarlo, bueno, pues, hagan sus bajas correspondientes. Con esta modificación y nuevo planteamiento del tráfico se espera menos colapso y, sobre todo, más fluidez en el tráfico. Las empresas interesadas cuentan con 26 días para presentar sus propuestas técnicas y económicas.